Muy bien, vamos con recién nacido, examen físico, ¿no? Examen físico. Bien, vamos a ver, los signos vitales según recién nacido, temperatura entre 36 y 37, frecuencia cardíaca entre 120 y 160, la normal 140, respiratoria 30-60, y una presión más o menos de 65-40, y bueno, para la PEA hay curvas de presión arterial en relación a la edad gestacional, ya por si acaso. En neuro hiperiateria hay curvas para todo. La postura, la postura normalmente de un recién nacido es en decúbito dorsal y con la postura en semiflexión, ¿no? Semiflexión de extremidades, ¿no? Las manos un poquito hacia el pecho y las rodillas y las piernas un poquito flexionadas también, ¿no? Postura en semiflexión, algo así. Sea decúbito, sea prono, es en semiflexión. En cuanto a la piel, vamos a ver, por lo general un paciente tiene con la piel agrietada y más gruesa que la de prematuro, ¿no? Y vemos las tres probabilidades, ¿no? Si es bernis casiosa, si es lanugo o es escamación, ¿no? Si es escamación es más frecuente, ¿en qué neonato? ¿A término, pretérmino o postérmino? Postérmino. Si es lanugo, Claro, si es bernis, más o menos es un a término, ¿no? Más o menos es un neonato. Nace así, así de bonitos nace, ¿no? Así con sus... Mira, a lo mejor antes tiene pliegues en más o menos dos tercios, ¿no? Estaría más o menos en un 37, 38, más o menos. Ahí su cabecita. Ahí nace llorando. Mira, apenas le doy la mano del ginecólogo, ¿no? Ya nace llorando. No, no, no tiene identificación. Ahí sería más o menos, para solo cinco minutos. Pero está llorando, rosadito. Una postura en prono con... con... semiflexión. Eso no suele pasar. Normalmente ya apenas nace y le ponen su pañal, ¿no? Y acá apenas nace igual, ¿no? Su... Su bernis bien cubierto, bien grasoso. Esto le da una propiedad de inmunidad, ¿no? De inmunidad. Por eso, antes decían, no aquí bañarlo, ¿no? No, no. Al recién nacido no se le baña todavía, ¿no? Todavía su grasita le da inmunidad, le protege del frío, le da calor. Vamos con... Cabeza. Tenemos dos fontanelas. La anterior, que es la que mayormente se palpa, que es la romboidea. Mayormente mide entre 2.5 y 4. Se debe describir... Se debe describir el tamaño y la tensión, ¿no? Fontanela anterior de tanto, si está normotensa, si está deprimida en un paciente con deshidratación, o si está bombada en un paciente quizás que curse con una meningitis, ¿no? O una hipersión endocraniana, o hidrocefalia, o una hemorragia intramentricular, una fontanela bombada o tensa, ¿no? Fontanela posterior, se palpa poco, triangular, mide menos de un centímetro. Los ojos, por lo general, son edematosos, cerrados, importante en un recién nacido, el reflejo fotopalpebral, ¿no? Uno le estimula con luz el ojo y el niño debe cerrar, ¿no? Al cerrarlo, por lo menos te garantiza que el niño tiene una buena reactividad de luz, ¿no? Y pues cierra el párpado. Esa aferencia del estímulo visual, ¿qué nervio óptico comanda? La aferencia. O al final usted va a dar el examen de todo, ¿no? Si la aferencia del estímulo visual, ¿qué nervio óptico está recibiendo ese estímulo luminoso? Nervio óptico, o sea, perdón, ¿qué nervio cranial me refería? Del uno al doce. El segundo, ¿no? ¿Y quién a la final cierra el párpado? El tercero, ¿no? Bueno, es el segundo y tercero. El reflejo fotopalpebral, ¿no? El niño al estímulo debe cerrar, ¿no? Y el otro es el reflejo rojo, ¿no? Uno con un epsalmoscopio, con su linterna o no modo del celular, o la que tenga, chequea si ahí... Si uno lo ve, ¿no? Medina 30 centímetros, lo ve. Si uno ve un puntito rojo, ¿no? Significa que... garantiza que el cristalino está óptimo, ¿no? La nariz. María deforma y tamaño. Hay que ver si las cuarnas están permeables. Acá uno... Eso suele pasar, ¿no? Cuando recién nacido... Debe decir, nace, ya bueno. Nace. Uno ve y todo tiene una nariz bonita, ¿no? Y viene el papá y dice, mira, salió con la nariz bonita. Menos mal no salió mi nariz. Dicen, es mentira. La nariz se forma en la adolescencia. Así que... Uno ve así, uno recién nacido con la nariz bonita. O lo ve de 3 años, 5 años. Ah, no se aseguren todavía. Es en la adolescencia. En las orejas, ver pabellón... Ven relación del canto interno, ¿no? Normalmente cuando los que hagan pediatría y roten genética, es muy usual ver orejas de implantación baja. No es el dato más común que se habla. Y uno lo ve desde el canto externo. No, no, no. Las orejas se vienen según el canto interno. Y en relación a las orejas, ¿no? Más o menos el canto interno debe llegar entre el tercio anterior y medio del pabellón auricular, ¿no? El canto interno. Si el canto interno está debajo de esta... O a la mitad o debajo del tercio superior del pabellón auricular, es una oreja sobrelevada, ¿no? Y si el canto interno, al contrario, ¿no? Está por arriba del ápice del pabellón, es una oreja de implantación baja, ¿no? Y las orejas de implantación baja es un rango dismórfico, ¿no? Ojo que todos tienen un rango dismórfico, ¿sabes? Un síndrome dismórfico es el conjunto de rangos dismórficos mediante una alteración genética, ¿no? Pero ustedes ven, todos tenemos dismorfismos de algo, ¿no? Nuestra hemicara no es simétrica una con la otra, ¿no? Hay un cierto grado de asimetría que al final eso lo hace al... a la mujer la hace atractiva y al hombre también, ¿no? Si fuera asimétrico totalmente no sería mucho al cine. Vamos a pensar. La boca y garganta, es importante ver el paladar, si está óptimo, ver paladar duro, paladar blando. Y uno de paso ahí evalúa búsqueda y succión, ¿no? De eso vamos a hablar luego. Viene las perlas de Epstein que son normales, pueden ver incluso algunos mucoceles también, se le va a ir luego normal. El cuello, ver si está... si es corto, si es grueso, ver si es un cuello al lado. ¿Un cuello al lado en quién? Podríamos ver, por ejemplo, ¿en qué síndrome? Tarn, ¿no? Tarn tiene el cuello al lado. ¿Y el cuello por qué es más... es muy importante en un neonato al evaluar cuello? ¿Para descartar qué cosa? Bueno, cuello quizás un poco más hasta hombros, ¿no? Para que tal fractura de clavícula, ¿no? Son cuello hasta hombros, uno evalúa... siempre evalúa en clavículas en un neonato, ¿no? La arteria de clavícula es una de las... es la fractura más común en un recién nacido, ¿no? El tórax, evalúa el corazón, vas a evaluar lo mismo, tórax en pacción pulmonar, si hay buen pásico en un húllo vesicular, igual que en el adulto, ¿no? Y en la... y en lo cardiovascular, igual, ¿no? Si hay algún soplo, recuerden que hay un soplo fisiológico hasta los primeros dos días porque está cerrando el ductus, está cerrando el ductus, el ductus cuando permanece permeable sopla, pues, ¿no? Soplo continuo. Y así permanece en más de dos días y podemos deducir que es un PCA, pero si está dentro de los primeros dos días va a soplar en un soplo fisiológico, ¿no? Y así, ¿no? No salen mucho, pero muchos más dicen mi niño tenía soplo cuando nació, pero casi todos tenían, pues no se alarmen mucho. Ver si... el grado de cianosis también. El abdomen, obviamente es un abdomen cilíndrico, globuloso, tiene ruidos hidroaéreos, ver si la no está permeable, genitales femeninos es importante porque casi en las niñitas, en las neonatitas, todo está prominente, ¿no? Tienen incluso un poco de tamaño mamario por estímulo estrogénico, los labios mayores sobresalen hacia los menores pero de una forma muy prominente. Si es al revés, cuando los labios menores se notan un poco más que los mayores, es un signo de prematuridad, los labios menores, en una neonata, por si acaso, los labios menores sobresalen a los mayores un signo de prematuridad. También en la neonatita puede haber una secreción mamaria, láctea, amarillenta, blanquecina que se conoce como leche de brujas, ¿no? Una secreción láctea, amarillenta, también puede haber una secreción vaginal, también media blanquecina, todo eso es por estímulo estrogénico. Es un preguntado también, si me preguntan sobre las variantes de la normalidad en genitales femeninos. Genitales masculinos, mayormente todo va pequeño, es un pene pequeño, el escroto es pequeño también. Si es un paciente a término, ya se deben palpar los testículos dentro del escroto. En un prematuro, el testículo está en canal inguinal todavía. Y en extremidades, ver si están, primero contarlas, si tienen cinco dedos en manos y pies, si están completas, si tienen alguna malformación, si tienen alguna sindactilia, si tienen alguna clinodactilia, el meñique es un poco sobrelevado en relación a la anular, si tienen dedos supernumerarios, si hay acrocianosis, hacer en cadera lo que es manobra de Barlow y Ortolani. Acuérdense que la maniobra con la que yo luxo cadera, ¿cuál es? Barlow o Ortolani. Barlow, ¿no? Y la maniobra en la que yo introduzco cadera, Ortolani. La forma de como uno lo recuerdo, o como yo lo recuerdo es Barlow, porque sé que luxo, porque la O, B, W lo vamos a acordar como un out, O, U, T, ¿no? Un out, fuera, o sea, luxo cadera, y el Ortolani quiere ser un I, N, meto cadera, ¿no? Introduzco cadera en un Ortolani. Bien, y en cuanto a los reflejos primitivos, ¿no? O reflejos arcaicos, o reflejos del desarrollo, ¿no? Se dice, por ejemplo, los, los, ¿por qué uno llama primitivos? Uno le llamaba primitivos porque decía que cuando, bueno, le llaman primitivos porque solamente decía que el reflejo en esta etapa era solamente por estímulo de tronco encefálico, o sea, que si el paciente no tenía quizás corteza, el tronco, o no cerebro, el tronco igual mandaba y el paciente va a tener reflejo primitivo, ¿no? También se decían que eran, que eran arcaicos porque nuestros antecedentes de mamíferos lo han tenido, porque si ustedes notan el, el, el mono cuando nace o incluso cuando está más grande o el chimpancé hace, hace como un moro, ¿no? abraza y se, y se pega a la, a la madre chimpancé, ¿no? Se acuerdan cuando veían Tarzán y, y, y ese es como un moro, por eso decían arcaicos porque nuestra estipe filogenética previa lo ha hecho y más o menos es un vestigio, un reflejo vestigial o arcaico que Leonardo también lo hace, ¿no? Uno ya, cuando uno evalúa esto de, o sea, estudiaron ya posteriormente se evalúa que el reflejo en sí no es primitivo, ¿no? Porque si bien es cierto comanda por el tronco encefálico pero tiene una, una inhibición cortical, todos los reflejos, los primitivos o los ocio-tendinosos están mediados corticalmente, ¿no? El cerebro está inhibiendo eso, por eso cuando un niño tiene una parálisis cerebral infantil o tiene una agencia de cerebrovascular hay hiperreflexia, ¿no? Porque el cerebro ya no está inhibiendo, por eso hay hiperreflexia. Por eso el nombre correcto son reflejos del desarrollo porque son aquellos reflejos que dan sobrevivencia al neonato. Y tenemos algunos principales, ¿no? El primer, yo siempre de, de caudo cefálico, ¿no? Primero búsqueda, ¿no? Vamos con los cuatro puntos cardinales, arriba, abajo, digamos, este o este y o este y el niño tiene que hacer como que la boca quiere succionar, ¿no? Un reflejo de búsqueda. Ahí nomás, mira, tú un guante estéril estimulan empaladar duro y ven la succión, ¿no? La succión deben ver si es fuerte, continua y regular, ¿no? Si es fuerte que el niño te va a succionar. Si el niño, si el neonato solamente muerde, no está succionando. La succión tiene que ser coordinada con la deglución, entonces tiene que succionarte y este y a la vez tiene que verte en cuenta que el niño no se atore. Si el niño succiona y comienza con tos, es una succión no coordinada, pues no está coordinando succión con deglución. Y deben ser por lo menos ocho succiones a más, ¿no? Para ser una succión regular, ¿no? Debe ser fuerte, coordinada y regular, ¿no? Ocho succiones a más un niño que ya succiona bien. ¿A partir de qué semana de edad gestacional el niño ya debe succionar bien? ¿A partir de qué semana de edad gestacional el niño, dices, bueno, tenés un prematuro de treinta y dos y acumula una determinada semana en que dices, oye, quítale la sonda y estimule la succión. ¿A partir de qué semana? Treinta y cuatro. Onde ninguna semana es la semana en que dices el niño ya debe succionar, ¿no? Bien, búsqueda, succión, luego tenemos la presión palmar, uno estimula por la parte externa y el niño va a cerrar la palma, es una presión palmar. Dices que también es un reflejo de apego para ambos, ¿no? El padre o la madre que es el estímulo y el niño te cierra la mano y la madre se va a sentir bien, Es como que el niño está, estamos ahí conectados y el niño igual, el niño al sentir que está apretando una mano se siente que está con un ser más grande, pues, hay apego. La presión plantar es similar pero en la planta del pie cerca a los dedos el niño va a flexionar y el otro importante que se le da acá es el moro, es uno de los juegos más importantes que haya, el moro se debe hacer, se debe primero hacer como una estación al niño y luego hacer que se caiga bruscamente, obviamente sujeta cabeza, ¿no? El niño va a sentir la caída y el niño va a ser como un, va a ser el moro. El moro es primero la abeducción de los brazos, la apertura de las manos, luego la aducción de las manos, flexión de piernas y llanto. Cuando pasa todo eso se llama que es un moro completo o dos fases o bifásico y moro deben ver si es completo y si es simétrico, ¿no? O sea, uno, un hemicuerpo igual que el otro. Un moro asimétrico, ¿en qué patologías podrían verlo? Lesión de plexo brachial y ¿cuál otra? La que hemos visto recién ahorita. Fractura clavícula, ¿no? En ambas tú ves un moro asimétrico, y un moro incompleto se dice que es el tamiz neonatal para que este niño neurológicamente tiene algo, un moro incompleto, o sea, no llega a ser todas las fases y dice, no, este niño algo ha tenido. Bien, esos son los más comunes, los que no deben, según Dubowitz, esos son los que no deben faltar en una evaluación, ¿no? Búsqueda, succión, presión palmar, plantar y moro. Otros complementarios tenemos marcha automática, el niño lo hace así como que camina. ¿Este sabe cómo se llama este reflejo? Le estimulan espalda a nivel de un centímetro paralelo a la columna y el niño está así, le estimulan otro, al niño está así, para ver tono axial. ¿Alguien sabe cómo se llama este reflejo? Eso no han preguntado nunca, a ver si saben. reflejo de galante, se llama con G, galante, G-A-L, como galante, pero sin E, galante, reflejo de galante, es para ver tono axial, ¿no? Y el de acá es un tono, un reflejo tónico, cervical, asimétrico, ¿no? Es muy fácil hacerlo, solamente el niño le dalo para un lado derecho, y el niño va a ser así. Pero el niño para la izquierda y el niño te va a ser así. Es un tónico cervical asimétrico, ¿no? Y este, que viene a ser un reflejo conocido como Babinski, ¿no? o cutáneo plantar extensor. El neonato comúnmente puede tener ambas, puede tener un cutáneo plantar flexor, un cutáneo plantar extensor, pero en él va a ser normal. En un paciente, el Babinski, ¿hasta qué edad se espera que sea normal? ¿Hasta qué edad se espera? ¿Hasta cuántos meses se espera que, tú puedes esperar que el niño tenga un reflejo cutáneo plantar extensor, o un Babinski, decirán, no hay problema, aún lo puede tener, ¿no? Es normal. Hasta el año. Hasta el año se puede esperar que tenga ese reflejo cutáneo plantar extensor. Eso es lo que mencionaba, mediados todos por el, por el estímulo cortical. Importante, no han preguntado, pero pueden preguntar, es esto de acá, ¿no? Los reflejos que miden, ¿a qué edad aparecen? ¿A qué edad están bien establecidos y a qué edad desaparecen, ¿no? Entonces, búsqueda, más o menos aparece en las 28 semanas, igual, casi todo el reflejo desaparece en las 28 semanas, ¿no? Así es que comienzan a aparecer. Está bien establecido en la semana 34, igual que la succión, en la semana 34, también establecido, búsqueda y succión. Ambos van de la mano, ¿no? Y desaparecen más o menos a la semana, al cuarto mes postnatal. Y tú dices, pero doctor, al cuarto mes postnatal, mi bebé sigue succionando. Es una succión voluntaria, pues ya no se refleja. La aprehensión palmar aparece en las 28, está bien establecida en las 32, y desaparece en el segundo mes postnatal. ¿Por qué? Porque cuando veamos el estrés psicomotor en pediatría, a los tres meses, ya está la aprehensión palmar voluntaria, ¿no? El niño coge porque quiere coger, ya no como un reflejo. La aprehensión plantar, no hay datos que digan a qué edad aparece, yo supongo que debe ser igual 28. Como no he querido florearles, no he puesto un signo de pregúnto, pero no hay datos ahí. Debe ser 28. A qué edad está bien establecido, yo supongo que debe ser igual 32. Pero lo importante es a qué edad desaparece, y desaparece más o menos hasta los 10 meses. Hasta los 10 meses. Se dice que si un niño, y este es como un dato no es así como para la vida, si un niño a los 6 meses ya no tiene un reflejo plantar, un reflejo plantar, dice que tiene riesgo de parálisis cerebral espástica. Y si un niño hacia los 11 meses aún mantiene un reflejo plantar, tiene riesgo de parálisis cerebral atetoide. como para la vida eso no van a preguntar. El moro a qué edad aparece 28 semanas, a qué edad está bien establecido a los 37 semanas, y a qué edad el moro desaparece 6 meses. A los 6 meses ya no debe haber moro, ya debe desaparecer. ¿Y esto para qué sirve? Porque más o menos a las semanas 34 el niño prematuro que estaba con sonda ya estimula la succión porque ya debe estar, por edad debe estar ya succionando. Y la plantar te va más o menos a indicar en cuanto al riesgo neurológico que puede haber a los meses. Y el moro es un reflejo muy completo, no es como un tamiz neurológico. Muy bien. Y cuando dice que un neonato tiene un estado natal normal cuando es a término, con un peso adecuado y sin patologías. Bien, vamos con preguntas de ese tipo. Recién nacido 12 días de edad, peso 3600 gramos, con actancia materna exclusiva. Hace 4 días deposiciones semilíquidas amarillo-oro de 5 o 6 cámaras por día. Examen activo, buena succión, neuritema perineal. ¿Cuál es el diagnóstico? Sepsis, diarrea aguda, niño sano, parasitosis, diarrea esentérica. Claro, es un niño sano, pues, ¿no? Un buen peso al nacer, bueno, a los 12 días está bien el peso, solamente lacta puro pecho, perfecto, deposiciones semilíquidas, amarillo, oro de 5 o 6 cámaras por día, es normal que tenga un neonato a esa edad de ese tipo de deposiciones. A esa edad se dice, en pediatría la definición de diarrea, en pediatría, incluye neo, es una disminución de la consistencia habitual, o sea, si el neonato, digamos, si siempre son semilíquidas, que sea solamente líquida y es diarrea, es la disminución de la consistencia o aumento de la frecuencia habitual, es la definición de diarrea. Bien, examen activo, buena succión, a decirte no el ritmo perienal significa que no está haciendo diarrea, si no es su deposición normal, es un niño sano. ¿Cuál es la información que el médico debe brindar a la madre ante la presencia de protrusión del pliegue vaginal como parche de piel en una recién nacida? Protrusión de la pliegue vaginal, o sea, como que los leyes mayores están propinentes. ¿Qué significa eso? Está normal, estímulo estrogénico y eso que va a bajar luego, señora, tranquilo a ustedes. Bien, vamos con periodos clínicos de transición. ¿Es el recreo? No, acá te avisan por acá por la puertita. ¿Es el recreo? No sé, le doy ahorita. Periodos clínicos de transición, primeras 4 o 6 horas. 4 o 6 horas en la etapa postnatal están los periodos clínicos de transición. Tenemos el primer periodo que es el primer periodo de reactividad, dura más o menos de 30 a 60 minutos postparto, ¿no? Y en el periodo, este periodo es un estímulo simpático, o sea, todo aumenta, aumenta la fronquencia cardíaca, aumenta la fronquencia respiratoria, el niño está más activo, está llorando, está enérgico, pero eso mayormente dura los primeros 15 minutos, ¿ah? 15 minutos está todo así activado, los otros 15 subsiguientes está como que normal. Y luego de eso sigue un periodo de reposo, que más o menos está entre la, después de la primera hora hasta la cuarta, ¿no? Este periodo de reposo todo baja, y unir la actividad motora, disminuye la fronquencia cardíaca, la fronquencia respiratoria, el niño puede incluso hasta dormir, pero aumenta el peristatismo intestinal, ¿no? ¿Y por qué creen que aumenta el peristatismo? Pero más o menos es algo así, si baja lo simpático, aumenta lo parasimpático, ¿no? El peristatismo es función parasimpática. En el segundo periodo de reactividad, otra vez el niño comienza a estar reactivo, son las últimas tres horas después del nacimiento, bueno, acá lo que quise decir, son las últimas tres horas después del periodo de transición, o sea, si esto fue en la primera hora, esta es en la, desde la segunda, cuarta hora, esta es en la siguiente, la cuarta y sexta hora, es lo que quería decir ahí. Y otra vez aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, reactivo de estímulos, este aumento de peristatismo, en la reactividad ya expulsa el meconio, y luego de estas seis horas, el periodo, si el niño cumple esos tres periodos, ya está adaptado a la vida exteruterina y bien, ¿no? mayormente dice que un 90% de niños tienen esa transición normal, lo hacen eso de una manera exitosa, y un 10 a 15% es una transición anormal, en algo ahí se malió, y una transición anormal, ¿qué esperas podrías encontrar? Un alfotos respiratorio irregular o ausente, una apnea, una taquimnia, frecuencia cardíaca o baja o alta, o sea, una bradicardia o una taquicardia, una hipotonía que el paciente desature o que se hace una hipotensión, cualquiera de esas cosas tú dices esto es anormal. Ah, ya, eso solamente es como para un poco de todo lo normal que estamos hablando vinculado con un poco de anormalidad. A ver, si un paciente, si un paciente en el sistema nervioso central tiene madurez anatómica y funcional de vasos cerebrales, o sea, si tiene una inmadurez anatómica y funcional de los vasos cerebrales, uno puede decir que es un prematuro con esta inmadurez de los vasos cerebrales. ¿Qué riesgo puede tener de hacer qué patología? Una hemorragia intraventricular, ¿no? Si es un prematuro que tiene riesgo de sangrado, una hemorragia intraventricular. Y entonces vamos así, vamos a que me capten la idea. Si es un paciente neonato que tiene una falla en el surfactante, ¿qué patología sería? Embrana y alina, ¿no? Muy bien. Si tiene un paciente prematuro con una inmadurez del centro respiratorio, inmadurez del centro respiratorio, el centro respiratorio está en el vulva, ¿qué patología sería? Una amnia, muy bien. Si tiene una falla en la resolución del líquido pulmonar. Bueno, antequina transitoria. Si es una inmadurez anatómica del sistema respiratorio. Ya son ya displasias pulmonares, etc. Creo que sería para poner al final de la clase, creo. Pero bueno, vamos a ver la idea y acá tiene sus patologías relacionadas. Hemorragia, yalina, apnea, distrés, entre otros. Perfecto. ¿Cuántas horas dura el periodo de adaptación o transición de un recién nacido en promedio? Cuatro a seis horas, ¿no? ¿Periodo de transición normal de un recién nacido? Cuatro a seis horas. ¿Qué debe evaluarse? ¿Ese cuándo es? Mira, esa pregunta el año pasado, periodo de adaptación, no preguntaban hace tiempo. Creo que la anterior pregunta de adaptación fue 2012, este año pero hemos preguntado adaptación, cuatro o seis horas. ¿Qué debe evaluarse cada 30 minutos en la operación física del recién nacido en las dos primeras horas después del nacimiento? Temperatura, pulso, concisión, actividad, cianosis. son aquellas preguntas ambiguas, no las preguntas son hechas por seres humanos, bueno. Entonces, este, a veces, no sé, un experto en, 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 neo quizás de mayor edad dice, yo quiero poner esta pregunta y la ponen y por respeto de la ponen y ahí salen en el examen. Muchos veces no tienen una literatura de fondo tampoco. Esa trata de deducir cuáles son cinco parámetros, si tú lo vas a evaluar de una forma seguida, tú tienes que evaluar el parámetro que si está alterado te causa más morbo y mortalidad, ¿no? o si aparece y dices, no, acá es un signo de alarma, por eso debes valorarlo. ¿Cuál de estos tres tú dices, no, esto es anormal o es un signo de alarma, tienes que preocuparte? Exacto, la cianosis. La temperatura, según su periodo puede variar, el periodo de reactividad está un poco aumentado y los de reposo baja un poco, el pulso igual en los periodos de reactividad está aumentado, aumenta el pulso cardíaca y en el de reposo baja, igual con la actividad y la conciencia, ¿no? Pero si aparece cianosis en cualquiera de esos periodos, si dice, no, eso es anormal, para la oreja es un signo de alarma, ¿no? Eso debe valorar, quizás el paciente tenga algo más, ¿no? Por lo menos la cianosis dice, no, el paciente requiere por lo menos oxígeno suplementario, ya tú verás si luego le pones comprensión positiva o no, pero por lo menos dice, no, eso te llama la atención. Y lo que es mortalidad de menores es de 5 años, le he querido decir, pero nosotros estamos en esta etapa nomás, ¿no? Mortalidad neonatal. Si es una mortalidad neonatal que va de la semana 0 a 28, si es de las primeras 7 semanas, 7 días, perdón, mortalidad neonatal, perdón, de la semana 0 a 28, si es de las primeras 7 días una mortalidad neonatal precoz, entre los días 7 y 28 una mortalidad neonatal tardía. Pero a veces preguntan las perinatales, y para ser las perinatales uno tiene que ser las fetales. Entonces las fetales, si es de la semana 0 a 22 es una mortalidad neonatal fetal temprana, si es de las 22 y 28 fetal intermedia, de las 28 hasta las 40 fetal tardía, ¿no? Y vemos las perinatales, la perinatal per se, propiamente dicha, es de la semana 22 hasta los primeros 7 días. La perinatal 1 es tan preguntado, es de la semana 28 a los primeros 7 días. Perinatal 2 te amplias un poco más, semana 22 intraútero a 28 días extraútero. Y perinatal 3 semana 22 intraútero hasta los 7 días de vida postnatal. Es un poco confuso, ¿no? Yo creo que solamente aprenden la neonatal pero se han preguntado, no trato de prenderte, pero han preguntado la perinatal 1, la 2, perdón. No, 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 la 1, la 1. Preguntaron la semana 28 hasta los 7 días postnatales. Han preguntado. No me acuerdo en qué año, pero han preguntado hasta acá. Trato de deducir, la 2 es perinatal 1, semana 28 a 7, te la hagas un poco más, 22 a 28, es perinatal 2. Tú dices, pucha, la perinatal 3, ¿cuál sería? Ya, pues, de 22 a 7. Y toda la perinatal, el bloque que te falta, ¿no? De la 22 a la 7. La perinatal y la perinatal 3 es lo mismo, si ustedes dan cuenta. Entonces, aprenden la perinatal o perinatal 3, 1 y 2, ¿no? Y lo van a deducir. Y siempre han preguntado, por ejemplo, me preguntan, ¿cuál es la causa más frecuente de inmortilidad neonatal? Así, a grandes rasgos. ¿Cuál es la causa más frecuente de inmortalidad neonatal? Malformaciones congénitas, muerte súbita. La vivión de muerte súbita, su apellido es de lactante, ¿ah? Se llama muerte súbita, de lactante. Desnutrición. Es bien difícil que uno no se haga desnutrido porque todo su aporte intraútero lo da la madre. La madre se puede desnutrir pero recién ha sido o no, porque tiene su, su, como que su depósito placentario, ¿no? Los lechos placentarios son los que siempre le van a dar nutrientes. Es bien raro que uno recién ha sido desnutrido. Complicaciones maternas, la madre puede basarle de todo pero al peto no. Porque es así, el embarazo está de esta manera, la madre puede estar con anemia, hemorragias, pero el peto mayormente debe estar con un niño de adaptación intraútero. Hipoxiintroterina, eso sí va subiendo fetal agudo, pero da morbilidad. Pero ¿cuál es la causa más frecuente de mortalidad neonatal? De mortalidad de las formas más formaciones congénitas, Por ejemplo, un patao, un edward, se mueren rápido ellos. Entonces, las hormonas congénitas se van a morir rápido. El hipoxiintroterina va a ser quizás de mayor morbilidad, o sea, va a ser, mayor patología va a tener pero va a durar un poco más, pero los que se mueren rápido son los que tienen más formaciones congénitas, ¿no? Un edward, un patao, esas dañas. La tasa de mortalidad neonatal precoz tiene como numerador las defunciones de neonatos de hasta 7 días, ¿no? Es la neonatal precoz.